Estamos organizándonos para que nuestro colegio cuente con la banda de músicos de exalumnos. Y para lo cual ya hemos venido trabajando días anteriores. Ya tenemos un buen grupo, pero queremos convocar más. Y quiero darle la bienvenida a Oscar Caro, quien está con nosotros. Oscar, acércate la misma distancia que tengo yo con el micrófono. Muchísimas gracias por estar a ustedes. Muy elegantes como son en mi tierra, muy elegantes. Y todos los que ven ahorita en pantalla son exalumnos del Colegio 9 de Julio. Que tienen un sueño y que quieren formar una banda de músicos. Una banda de músicos que obviamente primero requiere de los instrumentos de la banda. Y eso es lo que nos tiene aquí. Muchísimas gracias, Oscar. Coméntanos el sueño que tienen. Buenos días, señorita Cecilia. Qué gusto, un agradecimiento a usted por recibirnos aquí en la Prestigiosa Radio Institutosa. A nivel nacional. Acaban de escuchar todos los concepcioninos desde Puno hasta Tumbes. Todititos tienen que prestar atención. Te pido, Oscar, que te acerques al micrófono para que puedas comentarnos qué es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Bueno, primeramente para informarles que los exalumnos del colegio 9 de Julio Concepción estamos organizándonos para que nuestro colegio cuente con la banda de músicos de exalumnos. Y para lo cual ya hemos venido trabajando días anteriores. Ya tenemos un buen grupo, pero queremos convocar más. Sabemos que hay muchos músicos profesionales de nuestro colegio. Están en diferentes instituciones, ¿no? Como en el ejército, en la marina y también en bandas profesionales particulares. Y recurrimos a esta linda emisora para que nos ayude a hacer llegar, ¿no? Esta convocatoria para que se sumen más. Porque nuestra provincia... Ya están llamando, ya están llamando, ya don Adán. Ya están llamando, eso es bueno. Eso es bueno. Qué bien, qué bien. Este, como le decía, en nuestra región, muy cerca tenemos pues a un colegio de Taro. Que tiene su banda de exalumnos bastante grande, digamos, ¿no? Y también como el Colegio Huancay San Isabel. Y a nivel nacional los colegios de Trujillo, en Cusco, en Arequipa. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para poder formar de pronto esta banda? Los instrumentos, imagínate. Los instrumentos para... Más que nada para los muchachos que recién han egresado. Porque no queremos dejar a nadie de lado. Porque exalumnos significa pues que ya salieron, ya dejaron las aulas, ya son exalumnos. Entonces, hay muchos alumnos, ¿no? Que de repente por la... Que recién salieron de colegio, no pueden contar con los medios suficientes para un instrumento. Entonces, nos gustaría que los paisanos, ¿no? Que nos están viendo, nos están escuchando, puedan... Colaborar. Colaborar con donación de algunos instrumentos, ¿no? Inclusive ayer estuvimos también en las celebraciones aquí en el Club Concepción. Haciendo llegar unos oficios y lo agradecemos de antemano por su colaboración. Entonces, de repente mi compañero tiene algo que hablar. Por supuesto que sí. Coja el micrófono, por favor, con confianza. Estírelo, nada más. Trate de que llegue lo más alto posible. Nos quedó chico el micrófono don Adán, ¿verdad? Evans. Sí, don Evans. Evans, Eva Ramón. Don Evans, bienvenido, don Evans Ramón, por estar con nosotros. Gracias, paisana Cecilia. Somos montacanastas, Eva. Así es, somos montacanastas, de hecho. Y, bueno, para agradecerte esta invitación, perdón, esta participación. Y, como dijo nuestro presidente, un grupo de exalumnos, nos tuvimos la idea, juntámonos todos para sacar nuestra banda de exalumnos don Julinos. En el Valle solamente hay un colegio en Huancayo que lo tiene, ¿no? Y nosotros, pues, queremos estar a la par o encima de ellos, ¿no? Competitivos como siempre. Claro, no podemos estar por debajo de nadie, ¿no? Nosotros siempre hemos sido, el Colegio de Nuevo Julio siempre ha representado bien a la provincia. Y el colegio, pues, nos ha brindado cinco años de secundaria. Y no se olvidan, ¿no? Eso no se olvida, jamás, jamás se olvida, ¿no? Yo soy, por ejemplo, regresado de la promoción 73. Uy, antes que yo nazca todavía, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y el próximo año, vamos a cumplir nuestras bodas de oro. ¿De egresados? Así es, ¿no? Entonces, estamos preparando bastante para celebrarlo. No sé si en el Eudino Toledo quisiéramos hacer nuestra banda. Ya nos soplamos, ¿verdad? Nosotras ya nos soplamos, ya. Solo sabemos decir luz y verdad, así por las madrecitas, ¿no? No, entonces, en ese sentido, pues, nosotros estamos encaminados a formar esta banda. Y lo felicito, de verdad. Y, claro, y le digo, y para mí un orgullo para mi promoción 73 es que te digo, marchar, desfilar el próximo año con la banda de exalumnos de Nuevo Julio es lo máximo. Tenemos siete meses para lograrlo, ¿ah? Porque nuestro desfile es el 9 de julio. Así es. Entonces, estamos ya contra el tiempo. Estamos también con otra persona invitada. Si le pasas el micrófono, Oscar, él es... Señor Mario Barja. Don Mario Borja. Acá está su teléfono. Mario Barja. Mario Barja. Barja, Barja. 989-23-4905 es el teléfono de Mario, de Evan Robán, 990-71076 y de Oscar, el 910-546-595. Para todos aquellos que quieran comunicarse con ustedes. ¿Cómo estás, Mario? Sí, señorita Cecilia, muchas gracias por recibirte en esta prestigiosa emisora. Sí, lo que está en nuestro proyecto es conformar nuestra banda para el próximo año, los exalumnos del 9 de julio. Y ya juntamos con nuestra directiva y ya estamos trabajando ya. Y lo cual queremos la participación de los... ¿A dónde se tienen que comunicar todos los concepcioninos que quieran apoyarlos? Hay número de teléfonos y hay varios números de contactos y de todas las generaciones, ¿no? De todas las promociones. Son más de 25 promociones que han sido ingresados. Yo lo felicito. Yo no pensaba que eran tan organizados en el colegio 9 de julio. Siempre hemos sido. Ya me han despertado la pica y las heroínas. Todavía estamos quedadas, hermanas. Estamos quedadas. De heroínas solamente tenemos el nombre. Tenemos que sacar nuestra banda, nuestro club de porristas y todo. Las heroínas sí tienen bandas. ¿De las exalumnas? Claro. No, no, no. Solamente del colegio. Ah, del colegio. Claro, yo tocaba lira, pero esas alumnas no. Decía que es raro, no me han llamado. Sería costante. Don Oscar. Por supuesto que sí. Entonces, para terminar, don Mario, ¿a dónde se pueden comunicar con...? Ahí, en el programa hay un número de contactos. Sí, los nombres y número de contactos y pueden hacer las llamadas a la junta directiva. Perfecto. Terminamos con don Oscar, porque el tiempo en la televisión es bastante. Bastante, bastante corto. Entonces, don Oscar, para terminar, ¿dónde se pueden comunicar todas las personas que quieran apoyar? Bueno, anteriormente ya hemos hecho una convocatoria con un pequeño spot que nos han colaborado así muchas personas, de buen parecer. A ver, ahí están diferentes números, en las redes sociales, tanto como... ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? Por ejemplo, banda de músicos, exalumnos, nonojulinos, Concepción. Ya, así como banda de músicos de exalumnos, nonojulinos. Así es. Ahí, como están en el encabezado, ahí los encuentran, ¿no? Ya, está bien, perfecto. Entonces, como ven, a mí me parece que las redes sociales es mucho más rápido. Entonces, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Antes de concluir, quisiera agradecer a muchas personas que ya nos venían apoyando, al profesor de la banda del colegio, al profesor de Julio Solino Rojas, al subdirector Ricardo Calderón, y a toda mi directiva, de repente es demasiado enumerarlo. Por supuesto que sí. Quiero agradecer a todo eso y a muchas personas que están detrás de nosotros. Por supuesto. Búsquenlos en Facebook, Paisanos, Concepcioninos, como banda de músicos de exalumnos nonojulinos. Ahí van a estar todos los teléfonos para que ustedes puedan ponerse de pronto de su parte, ponerle su parte para que ellos cumplan el sueño de tener una banda de exalumnos del Colegio 9 de Julio. Les agradezco infinitamente. A ustedes, Silvia, muchas gracias.